Marchemos el próximo 20 de junio unidos por la libertad de Colombia. La agenda rancia y dañina de odio basadas en la lucha de clases debe quedar, ser superada y enfocarnos en una agenda de reconciliación y oportunidades para todos los colombianos. John Milton Rodríguez Es el tiempo de unirnos y marchar por la libertad del pueblo colombiano, defender la libertad de expresión, defender la libertad religiosa, defender la libertad económica, defender los derechos de los trabajadores, los derechos de los emprendedores, los derechos de los empresarios, los derechos de la vida que está por nacer, los derechos de los niños, de los jóvenes, de los hombres y las mujeres de Colombia, los derechos de los campesinos, los derechos de aquellos que están desempleados, los derechos de aquel que necesita que la salud esté libre de la corrupción y de injerencia del Estado en su sistema pensional, el derecho a que toda Colombia sea libre para avanzar, sea libre del odio, del resentimiento, del discurso de lucha de clases, seamos libres del pasado, de la tragedia y vayamos hacia adelante a la esperanza y a las oportunidades para nuestras nuevas generaciones. Este 20 de junio la invitación es para que en toda Colombia podamos ir a marchar en paz, sin violencia, con respeto y que estemos todos convocados, todos están convocados, todos los colombianos, sin discriminación social, racial ni política. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a Colombia.